¿Qué tal? Saludo cordial, abrazo efusivo para toda la gente que sigue esta transmisión en vivo a través de YouTube. A esta hora el partido entre Brasil y Ecuador. Les damos la bienvenida a todo nuestro equipo de profesionales que hacen posible esta transmisión. Estamos directamente del estadio de Córdoba, en el estadio Mario Alberto Kempes. A mi lado en el análisis del partido Freddy Rincón. ¿Quién les habla? Andrés Blanco en el relato los saluda y los invita a vivir las emociones de la Copa América Argentina 2011 a través de la pantalla de YouTube. Bienvenido Freddy, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien Andrés, bien. La verdad, contento porque el fútbol está mejorando. La Copa América está siendo la Copa América. Acabamos de ver un partido bueno, un empate bueno, un partido de Copa América. Y bueno, y ahora vamos a ver el partido de Brasil. Brasil que como todos los grandes necesita ganar el día de hoy. Sí, señor, el juego entre Brasil y Ecuador que define ya completamente el mapa de cuartos de final en esta Copa América de Argentina 2011. Hoy Julio César en la portería. Maicon en el lateral derecho. Lucio Iquego Silva, los agueros centrales del equipo brasileño. Andrés Santos por el costado izquierdo. Lucas Leiva y Ramírez. Viene la destrucción entre comillas en la mitad de la cancha. Pablo Enrique Galzo, Robiño, Alexandre Pato y Neymar, el once titular del cuadro brasileño. Hoy en la banca estarán Víctor Jefferson, Daniel Alves, Luis Sao, Elano, Elía, Luca, Fred, Hudson, Adriano Correia y David Luis. Dirigidos por el señor Mano Meneses. Y por su parte de Ecuador, viene con Marcelo Elizaga, Leiche Giasco, Norberto Araújo, Frikson Erazo, Walter Ayovín, Osvaldo Minda, Cristiano Oboa, Michael Arroyo, Edison Méndez, Cristian Benítez y Felipe Caicedo. El equipo de reserva son Máximo Vanguera, Alexander Domínguez, Giovanni Caicedo, Luis Checa, Segundo Castillo, David Quirós, Antonio Valencia, Exxon Montaño, Giovanni Nazareno, Diego Calderón, Gabriel Achillier, Narciso Mina y su técnico Reinaldo Rueda. Nos encontramos nuevamente en el Estadio Mario Alberto Kempes. Una capacidad de 57.000 espectadores para el juego que va a definir el Grupo B en la Copa América. Brasil tiene los resultados que le sirven. La victoria obviamente, victoria que lo pondría como primero del grupo y un empate también que lo dejaría como segundo mejor tercero. Ecuador lo único que le sirve es la victoria. Y vamos a escuchar las notas marciales primero de la República de Ecuador. Ecuador lo único que le sirve es la victoria que va a definir el Grupo B en la Copa América. Ecuador lo único que le sirve es la victoria que va a definir el Grupo B en la Copa América. Ecuador lo único que le sirve es la victoria que va a definir el Grupo B en la Copa América. Muy bien, las notas marciales del himno ecuatoriano. Y ahora los vamos a dejar escuchando el himno nacional de Brasil. ¡Gracias! 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 Bueno, la verdad ahora es como se dice ¡Matar o morir! Entonces ahora Brasil no tiene otra salida y Ecuador no tiene otra salida. Lo importante es que Brasil tiene jugadores determinantes para resolver el problema y Ecuador tiene sus jugadores también, pero Ecuador no ha hecho un gol en todo el campeonato entonces yo creo que lógico, Ecuador hoy es un francotirador porque es un equipo que no ha hecho goles contra Brasil y otras cosas más que encierran lo que es esta Copa América va a ser un partido bueno porque Ecuador juega bien al fútbol tiene jugadores importantes para eso y vamos a ver cuál va a ser el comportamiento de Brasil, que como lo conozco va a ser agresivo desde el primer minuto si señor, tiene que ser porque ganando, aunque sea por un solo gol será el ganador del grupo y estaría enfrentando al segundo mejor tercero también hay que decir nuevamente que Argentina y Uruguay se enfrentan a lo mismo que Colombia y Perú así que esto ya está listo en cuanto a los cuartos de final de esta Copa América mañana y pasado mañana habrá día libre para toda la gente que participa de esta Copa América y luego retornaremos el día sábado comenzando ya lo que es la serie de cuartos de final en esta versión 2011 ahí la arenga del capitán Lucio que habló durante la semana diciendo que lo más importante es el escudo brasileño y no el nombre que haya detrás de estas camisetas quizás haciendo alusión al protagonismo que algunos jugadores quieren tener pero es normal que Lucio hable y que le pida respeto a sus compañeros por esa camiseta que tanta gloria ha tenido no, él tiene el derecho a hacerlo es el capitán de la selección es de los jugadores más viejos de la selección entonces tiene que imponerse alguien tiene que imponerse la situación hablar fuerte porque si no la situación de Brasil se iba volviendo monótona y iban derecho para la eliminación por lo menos hoy el ánimo es diferente hasta la facción de los jugadores es diferente y las ganas de hacer las cosas bien ellas lógico van a ser diferentes también el segundo de este grupo se va a enfrentar contra Chile que también está esperando rival en esta Copa América nosotros estamos prácticamente listos toda falta que los equipos se acomoden en el terreno de juego y estaremos a las órdenes del árbitro Roberto Silvera de Uruguay para dar inicio a este partido que finaliza ya la fase de grupos de la Copa América Freddy, una Copa América que ha ido viniendo de menos a más si la verdad la Copa América ya comenzó mal ahora desde el partido de ayer la jornada de ayer se mejoró entonces por causa de eso hoy fue mejor todavía porque lógico tiene que clasificar y nadie iba a querer quedarse por fuera y ahí ahora este partido hoy el primer partido que tuvimos también de 3 a 3 el de Venezuela con Paraguay y hoy tenemos Brasil Ecuador que los dos también tienen posibilidades de clasificación y entonces por eso nosotros arriesgamos a decir que vamos a enfrentar o vamos a vernos un gran partido Freddy, ¿qué puede cambiar el cambio de Maicon por Dani Alves por esa zona derecha del equipo brasileño? más constancia y más regularidad porque Maicon es más regular y es más constante entonces yo creo que de esa forma y un poco más de marca porque Maicon marca más también y como estaba en la banca amor propio va a querer quedarse en la posición sí señor va a querer reventarla hoy Maicon el hombre que estará por el costado derecho hoy Brasil con el pantaloneta blanca la camisa amarilla Ecuador completamente de azul Ecuador estará atacando en este primer tiempo de izquierda a derecha Brasil lo hará de derecha a izquierda en sus pantallas en vivo a través de YouTube y estamos listos porque el árbitro Roberto Silvera va a sonar el pito en cualquier momento lo estamos esperando y se calienta un poquito más hoy la Copa América 11 grados centígrados en Córdoba en el estadio Mario Alberto Kempis y ahí vemos también a Marcelo Elizaga que hace movimiento de estinamiento se acomoda su manga su otro cronómetro el árbitro central cronómetros en cero y el balón está rodando en la Copa América Argentina 2011 Brasil y Ecuador para definir el grupo B de este torneo versión 2011 de la Copa América en la Copa América ¿Cómo están las cosas? Más los cuartos de final serían Colombia-Perú, Argentina-Uruguay, Venezuela-Brasil y Chile-Paraguay. Esto sin finalizar este partido. El dato nos lo entrega a través de Twitter. Mr. Chip, estaremos dándole a ustedes todo. Las señales de cómo va a ser este mapa de los cuartos de final de la Copa América. Maicon, por derecha, entrega más arriba. Buscaba una llegada de Alessandro Pato y el silbido de toda la gente que hoy está en este Estadio Mario Alberto Kempes. Un estadio muy bonito en el paraje Chateau Carreras. Estadio que ha sido remodelado y que ha quedado realmente espectacular. Novoa que rechaza. El intento de Neymar, la primera del equipo brasileño. El remate ahí del Astro de Brasil. La pelota que se va arriba por el horizontal. Alcanzaba a tocar, creo, Marcelo Elizaga. Vamos a ver. Sí, señor. Alcanzaba a rozar la pelota Elizaga. Va a cobrar Neymar. Subió Lucio. El árbitro central pide que no haya fricción dentro del aire. Va a cobrar Neymar. Se va a impulsar el hombre del Santos de Brasil. Ya lo hace Neymar. El disparo al marco de cabeza. Era de Thiago Silva. Y la primera llegada de Brasil que ya empieza a carburar. Minuto 13 del partido. Brasil sabe la necesidad y en estos momentos tiene que tomar la iniciativa. Y lo sabe de eso. Entonces, por eso, ya tuvo dos oportunidades claras ahí de gol. Y bueno, ahora es mantenerse haciendo o ser más constante en esa época. Michael Arroyo que gana por Brasil. Por Ecuador. La tiene Walter Ayovic. Cristian Benítez. Buscando a Felipe Caicedo. Lo patrullo de Thiago Silva. Deja atrás para Walter Ayovic. Que va del centro. Buscaba a Cristian Benítez. Rechaza bien. Thiago Silva. Robinho. Robinho que renta por el centro de la cancha. Se le abre a Alessandre Pato. Ya lo vio. Se apoya atrás en Maicon. Maicon. Ahí está. Maicon era Ramírez. Maicon. Ganso. La roba Cristian Benítez. Entrega para Michael Arroyo. Ahora Neyce Riasco. Se apoya atrás en Norberto Araujo. Novoa. Venga atrás en Araujo. Nuevamente para... El número 6 del equipo ecuatoriano. Cristian Novoa. Abre ya por izquierda. Vamos a reponer el cuadro. Vamos ya al minuto 5 en la primera etapa. A Ecuador solo 5. Una victoria frente a Brasil. Para continuar con vida en la Copa América. El rechazo es de Lucio. Deja para Lucas Leiva que complementa. Riva la penota. Va a ganar ahora Araujo. Gana Lucas Leiva nuevamente. Iba al piso el hombre ecuatoriano. Y la falta que cobra el juez central, señor Silvera. Ganso. Abre a la derecha para Maicon. Ramírez, Thiago Silva. Espera atrás Ecuador. En propio terreno la propuesta de Brasil. Solamente Felipe Caicedo. En territorio brasileño. Ramírez. Maicon, Neymar, Maicon, Lucio. Abre para la salida por izquierda de Andrés Santos. Deja atrás en Thiago Silva. Lucas Leiva que viene atrás a la zona de centrales para recuperar la pelota. Entregada para Medivar que la pierde con Christian Benítez. Atrás Frikson Erazo. Walter Ayobi, Erazo. Deja más atrás en Marcelo Elizaga. Erazo que la para. Amaga bien sobre Ganso. Manda a la derecha para Neyce Reasco. Arroyo. Reasco. Felipe Caicedo. Cuida bien Ecuador a esta altura. Minda. Novoa. Méndez. Abre ahora por izquierda para Walter Ayobi. Méndez. Minda. Novoa. La salida de Neyce Reasco. Y el cierre de Andrés Santos que de zurda despeja. Gana Michael Arroyo. Entrega para Norberto Araujo. Se apoya atrás. En el segundo central el señor Frikson Erazo. Que abre por izquierda la salida de Walter Ayobi. Capitán del equipo ecuatoriano. La verdad. Ecuador está cayendo de una ilusión que viene solamente de la hinchada. Ecuador. Están tocando. Pero no está teniendo profundidad. Y eso hace que tal vez Ecuador se confíe un poco. Y con Brasil no se puede confiar porque tiene jugadores interesantes para poder desequilibrar en cualquier momento. Alessandre Pato deja para Robinho. Se devuelve Robinho. Se enreda un poquito Neymar ahora. El apoyo con Ramírez. Ahora el Lucas Leiva va a abrir a Maikon. Ya la tiene. La domina el hombre. Por el costado derecho Maikon. Deja atrás a Walter Ayobi con el 8. Maikon que mete el centro. Arras de piso. La pelota que alcanzaba a tocar Araujo. Y controla bien el arquero Marcelo Elizaga. El partido comenzó como supuestamente nosotros esperábamos que fuera. Un partido de los dos equipos. Y yo creo que vamos a disfrutar somos nosotros los que estamos viendo el partido. Diago Silva entrega para su capitán Lucio. Lucio deja nuevamente para el Big Ben. Diago Silva. Andrés Santos. Maikon. Maikon. Entrega para Ramírez y salida de la posición de fuera del lugar. Aquí el árbitro asistente número uno, Miguel Nievas. El gol mejor, Hernán Maidana de Argentina. Da. El pelotazo arriba. Y el encajolamiento de Julio César. El intento era de Maikon Arroyo. El primer disparo a la portería de Ecuador. Lo hacía Maikon Arroyo. Bien encajaron Julio César. Sale jugando ahora Brasil por el costado izquierdo. Recupera a Ecuador Felipe Caicedo. Viene en el cierre Tiago Silva. Le roba la pelota a Caicedo. Sale por izquierda Andrés Santos. Entrega para Lucas Leiva. Maikon. Ya le pica a Robinho. Ya se le entrega a Maikon. Robinho. Lo sale patrullar. Fritz en el raso. Robinho que se devuelve. Entrega nuevamente. Se apoya en Maikon. Maikon con Walter Ayogui. Puntea la pelota para el centro de Robinho. El remate que intentaba Neymar. Pero bien. Cerra Barauco. La gana Andrés Santos. Entrega para Alessandre Pato. Que va a meter de surda. Ya lo hace. Y el remate de cabeza. Que buscaba Maikon. Rechazó bien Walter Ayogui. Naturalmente comienza Brasil a apropiarse del partido. Porque la verdad tiene más jugadores. Ecuador viene tocando bien la pelota. Pero Brasil va a profundizar mucho más. Y eso va a hacer que Ecuador se complique más. Ojo. Que también tiene que tener cuidado. Porque Ecuador tiene jugadores que son interesantes también para hacer un gol. Luka Leiva que rechaza. Gana Minda. Maikon Arroyo. Ahora Neyce Reasco. Se apoya en Minda. Que hoy reemplaza a segundo Castillo. Entrega para Cristiano Boa. Que deja atrás para Frickson Erazo. Arauco. Lo patrulla Alessandro El Pato. Ya entrega la pelota para Felipe Caicedo. Se voltea al zurdo Felipe Caicedo. Entrega para Novoa. Cristian Benitez. La salida ahora es de Walter Ayogui por la zona izquierda. Ayogui. Entrega para Cristian Benitez en el centro de la cancha. Maikon Arroyo. Se apoya en Cristian Benitez. Felipe Caicedo. Deja atrás en Edison Méndez. Méndez jugaba con Arroyo. Ahora es Méndez nuevamente. Viene Andrés Santos en la cobertura. La pelota se va en el línea final. Va a cobrar Ecuador. Robiño. Robiño. Robiño transita con la pelota. Entrega para la salida rápida de Ramírez. Ya Neymar se le estiró muy larga. Ramírez a Neymar. Y él y Saga que sale a controlar. Le picó la pelota justo en una salida de contragolpes. Pero el partido es bueno. Los equipos quieren jugar fútbol. Ecuador no está intimidado con Brasil. Y Brasil está queriendo hacer lo que ellos saben hacer. Entonces el partido es bueno. Creo que todavía vamos a disfrutar bien de este partido. Ojalá que no pase alguna cosa adversa para que caiga el nivel. La salida es de Andrés Santos. Neymar que no alcanza contra él. Norberto Araujo que la roba. Arroyo. Amaga sobre Neymar. Arroyo. No boa. Roba a Lucas Leiva. Mete el pelotazo pero recorta bien. Osvaldo Mila. Arroyo. Michael Arroyo. La baja Felipe Caicedo. Roba a Lucas Leiva. Entrega para Ganso. Se apoya atrás. En Andrés Santos. Y ahora es Tiago Silva. Ramírez. Ganso. Neymar. Deja en ganso Pato Abre por derecha para Maikon Maikon que mete el centro Y la pelota que controla bien Marcelo Elizaga Se ve más productividad por la punta Por Maikon en Brasil Es un jugador más constante La marca es garantía Ahí en ese lado Y es más productivo Creo que en ese cambio Brasil ganó mucho Va a reponer Ney Cerrasco Ya lo hace Busca Maikon Arroyo Arroyo que puntea la pelota Para Ney Cerrasco que busca el centro Maikon que cura Cubre la pelota ante la llegada Cristian Benitez Va a salir jugando Maikon Va a patearla No, sale jugando bien Maikon Ramírez Ganso que mira atrás No viene nadie Pero pierde el balón Ante la presión que ejercía Cristian Osvaldo Minda Caicedo Caicedo Buscando la llegada de Méndez Pero Lucas Ley va pendiente Caicedo, Méndez Va abajo y la tira a la línea final Va a jugar Brasil Minuto 16 Minuto 16 en el primer tiempo Cero a cero todavía En la pizarra Partido bueno Partido bueno Va rápido Hay partidos que nosotros aquí Queremos que vaya Pero está bueno Pero ese partido está bueno Ramírez Sale jugando Brasil Entrega para Paulo Enrique Ganso Se apoya con Robinho Lo aprieta Minda Robinho abre por derecha Para Maikon Mete el centro Arras de piso Pero estaba bien parado Marcelo Elizaga Falta falta más Andrés Falta falta más Andrés Andrés Santos Entra más en el partido No tiene casi salida por izquierda Brasil No Por ahí va a alcanzar Maikon De tanto ser aprovechado solamente él Ahí está precisamente Andrés Santos A quien le ha reclamado más salida por izquierda Neymar No patrulla ni se reasco Neymar Se le muestra Robinho Neymar Neymar que tiene Neymar que lucha Neymar que la busca Neymar De zurda Neymar Al arco La plata que se va por afuera El intento nuevamente Del moicano Neymar Repone Marcelo Elizaga Ya lo hizo de derecha arriba La pelota La ganaba Lucio Andrés Santos En la salida por izquierda Para Brasil Se apoya en Tiago Silva Ahora el Lucio Ahora Maikon Deja para Robinho Que va a meter la pelota al centro Ya lo hace Robinho Ya deja pasar a Araujo Gana Arroyo Seferina Maikra Arroyo en la salida Lo aprieta Pablo Enrique Ganso Salida de Araujo Ahora derecha arriba Fuerte el balón Tiago Silva Le cae a Cristian Benitez En toda la bomba central Del terreno del juego Cristian Benitez Mindez Walter Ayoy Mindez que Abre al otro costado La llegada ahora Desde Maikel Arroyo Reasco La ganaba Felipe Caicedo Busca por derecha Neiser Reasco La pantalla del cubrimiento Es de Andrés Santos Neymar que no la puede controlar Y balón a la línea final Toda la pantalla Para el director técnico Ecuatoriano El colombiano Reynaldo Rueda Neyce Reasco Buscava a Dinson Mendes La pelota se va a la línea final Y hay saque de meta Para Brasil Promote Letra Obje Albor Obje Obje Se apoya en Lucio atrás Ahora es Thiago Silva en la salida del equipo brasileño Neymar Le da movilidad por el centro a Brasil Abre por Maicon Ya control, entrega para Robinho Maicon nuevamente, Neymar Es Ramírez, ahora es Neymar otra vez La deja pasar Pato No puede controlar a Ganso Y sale bien jugando Ecuador con Walter Ayogi No va, deja para Michael Arroyo De cabeza a la baja para Dinson Mendes Ahora es Michael Arroyo nuevamente Caicedo Caicedo que intenta el paso Y la mano es de Lucio Tiro libre que va a cobrar Ecuador Ecuador Le faltó ahí la tarjetita, ¿no? Sí, porque Colocó la mano en la pelota En la pelota Yo creo que Brasil yo creo que está dejando tomar la iniciativa demasiado Ecuador Y de esa forma Se complica el partido Se complica el partido porque Como yo dije al comienzo Son jugadores que saben jugar Y en cualquier momento Como decimos nosotros Te pinta la cara Y Brasil está dejando eso pasar Porque Falta un poco más de profundidad Ayogi al frente de la pelota También Novoa Le va a pegar Walter Ayogi Lo hace Novoa Al marco La pelota que se va por arriba Dilar Quiro Julio César Bien para Brasil Que no fue Ayogi Porque Ayogi le pega mucho mejor a la pelota Rubiño entrega para ganar Ganso Pierde el control del balón Pero vuelve para él la pelota Ganso Rubiño Pato ahora Deja para Andrés Santos Pato Pato intenta pasar por la marca que hacía Cristiano Novoa Bien se cierra Ecuador en la saga El único resultado que deja afuera a Brasil es una derrota Y el único resultado que deja dentro de Ecuador es una victoria ecuatoriana Pedía la mano ahí Alessandro Pato de Novoa No la dio el árbitro central el señor Roberto Silvera de Uruguay Robiño Lo patrulla Cristiano Benítez Robiño Ahora es Ayogi el que llega Deja para Maicon Ahora es Ganso Más atrás Lucas Leiva Ramírez Ramírez que toca la pelota Andrés Santos Neymar por izquierda Busca Neymar Se adentra hacia la mitad del terreno Robiño Pierde el control Le pica la pelota Y rechaza a Ecuador Lucio que la baja Tiago Silva Entrega para Leiva Lucas Leiva se apoya en su arquero Julio César Perdió la dinámica el partido Freddy Por la marca Por la marca Mucha marcación Mucha marcación Yo creo que eso hizo que el partido fuera así Ganso Robiño Lo aprieta en detrás Pierde la pelota Robiño Siga jugando Dice el referí Sale Lucio Por derecha Maicon Se le muestra a Ganso Ya la tiene Pablo Enrique Juega con Luka Leiva Con el borde externo La entrega de Andrés Santos También con el externo La entrega Neymar 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 El dominio de pelota Y se cierra Bien Arauco No pudo pasar Neymar Arroyo Caicedo Méndez Por el otro lado Está solo Walter Ayobi Caicedo Cristian Benítez Hace la pared con Felipe Caicedo Se perfila de zurda Felipe Caicedo Va a entregarle a Walter Radio Villa Lo hizo Walter que mete al centro Y él Fuera del lugar que pitaba El asistente número uno El señor Miguel Nieva De Uruguay No era Freddy No, no, no No había fuera de lugar Se equivocó El banderí Ganso Buscando con Neymar Deja para Andrés Santos Y controla bien ahora El equipo ecuatoriano En la zona de atrás Lucio Lucio que deja atrás En Julio César Otra vez para Lucio El capitán Del equipo brasileño Se le muestra Lucas Leiva Ya la tiene Leiva Frena Leiva Entrega para Lucio No tiene dinámica Brasil Porque se cerra bien En zona Defensiva El equipo ecuatoriano Lucas Leiva Se apoya en Teogosil Ahora Ramírez Abre por izquierda Para Andrés Santos Vamos a meter la pelota arriba Buscando a Blas Y Andrés Pato Al marco Gol Y Brasil El centro de la izquierda De Andrés Santos Y el remate De Pato de cabeza Para abrir la cuenta Cuando transitamos Por el minuto 28 Brasil está ganando Al cuadro 1 a 0 Bueno Esas son las alternativas Que Brasil tiene Andrés Santos Es un jugador Es un jugador importante Para Brasil Y ahí apareció Aquello que se necesita De un lateral Cruzamiento bien Para encontrar al jugador Buena anticipación De Pato Gol de Brasil 1 a 0 Y vamos a ver Y vamos a ver Ganando 1 a 0 1 a 0 1 a 0 Entrega para Ramírez El taquito Buscando a Maicon Pero bien parado Estaba Nils Rasco Cristian Benitez Minda Abre por izquierda El juego de Enson Mendes Buscando a Walter Y seferina Walter Y vuelve otra vez Para Mendes Mendes Que va a disparar De derecha Arriba La pelota Que se va Desviada Y es saque De meta Para Brasil Un grito De como que De desahogo De desahogo Julio César También la misma cosa Andrés Santos Se apelló con Neymar Nuevamente Andrés Santos Más atrás Para Ramírez Ahora Lucio Levanta para el Big Big Tiago Silva Ramírez Lucio Abre para Maicon Robinho Lucas Leiva Robinho Ramírez Toca la pelota Brasil Tiago Silva Ramírez Perdida el control Un poco ahí Tiago Silva Se apoya En Ramírez Lucas Leiva Amagando En una zona Peligrosa Para Brasil Andrés Santos Se apoya En Lucio El capitán Del cuadro Brasileño Sale jugando Por derecha Para Maicon Robinho Ramírez Corta Bien Ecuador Busca Novoa La gana Pero la pelota Le cae A Pato Y el falta De Robinho Sobre Novoa Aerобio De Robinho Laser Buеле La bata Pato que sale a buscar la pelota Baja a buscar la pelota A propio territorio Tiago Silva Neymar Con todo el paro de la mano Abajo Es la falta De Cristian Novoa Y es tarjeta amarilla Y es tarjeta rusa Para Cristian Novoa No gusta No gusta la tarjeta No puede tirarse plancha A toda hora Sabe que la plancha castiga Y la sigue tirando De una forma Que va a llevar Tarjeta amarilla Va a cobrar Brasil La pide Pato Neymar que se impulsa Neymar que ya la tira Al corazón del área Buscaba ahí Y Lucio Pero bien se cuelga Del balón Marcelo Lizaga Maicon El pelotazo arriba Leiva que rechaza Frickson Heraso Recupera Walter Allovi Ahora es Minda Novoa Walter Allovi La oprieta Leiva Le hace perder el control De la pelota Y la gana Ganso Entrega para Ramírez En la bomba central De este terreno De juego Tiago Silva Arriba El pelotazo Buscando a Robinho Robinho que la deja Para Pato Alessandre Pato Amaga sobre La marcación De Osvaldo Minda Y la gana El ecuatoriano Pero la manda Al saque de banda Que va a ser Brasil Ecuador no Ecuador no quiere abrir Todavía Porque Puede llevar Otro gol Y no quiere No quiere Yo creo que Ecuador Está esperando La hora cierta Para poder Atacar a Brasil Porque Porque De la forma Como 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 Ecuador Se está cuidando Es una forma Que está Está Como cuando Está jugando Cero Cuando está Cero a cero El partido Si no ha salido Todavía Del encueve Que tiene El equipo Ecuadoriano No Mendes Seguramente Lo va a criticar Mucho La prensa Ecuatoriana Al técnico Reinaldo Rueda Robinho Abre Para la salida Rápida Con velocidad De Mike Conley Que va a meter A la pelota Entrega Para Robinho El remate De Robinho El marco Dio en el palo Se salvó Ecuador Está viendo Como El marcador Llega Y levanta La cabeza Y bien Y atrás La colocó Muy bien Infelizmente El palo Hace parte De los defensores Del portero Benítez Benítez El remate Para Caicedo De Zurda Al marco Gol El remate El remate El remate de Zurda El remate de Zurda El remate de Zurda Uno de ellos Uno de ellos hizo el gol Ahora Comenzamos de cero Vamos a ver De aquí para adelante Que pasa Ramírez Maicon El remate de Zurda Abre para Andres Abre para Andres Santos Lo patrulla rollo Andres Santos Se apoya atrás Santiago Silva Ramírez Lucio Cuidado Silva Neymar Amaga Neymar Mete el puntazo Para Alessandro Pato Buscando la llegada De Andres Santos Reacciona Viene Fritz en el aso Y la manda Al tiro De la esquina Va a cobrar Brasil Y ahí Marquimete arriba Se cuelga bien Marcelo Elizaga Sale jugando ya El equipo ecuatoriano El derechazo de Elizaga Buscándolo Cristian Benítez Lo aprieta Maicon Benítez Devuelve La pelota Entrega para Novoa Lucio que la gana Robinho Neymar Aparece por izquierda Lo patrulla En el cerraz Con Neymar Neymar que amaga Entrega para Robinho Muy bien Araujo Que despeja la pelota La pelota va a ser de Brasil Para el saque de banda Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Maricombo Maricombo Ramírez Ahora es el capitán Lucio Que entrega para Tiago Silva Vuelve para Lucio Llegamos al minuto 40 En la primera etapa Brasil Neymar Que se perfila Neymar Que intenta Neymar Que abre por derecha Para Maicon Va a meter el centro Maicon Arriba el centro Y viene el rechazo De Frikson Erazo Le cae a Ganso Se demora Ganso Pienza Ganso Pisa la pelota Pisa nuevamente Ganso Intenta el pase Y rechaza A Dioniso Mendes Lucio sale con Maicon Por derecha Brasil Tratando de carburar Leiva Lucas Deja para Ramírez Se apoya atrás En Lucio Ahora es El Big Ben Que no Silva Que se va a apoyar En Julio César Lucio Maicon Que la bajaba Ramírez Que lucha Pero taque se va Y el lateral Que cobrará Ecuador Ahí está el error De que usted hablaba Freddy Lo de Lucio Y el error De Julio César Imperdonable Para un arquero Que ahí después Van a comenzar A acordarse Del mundial Mañana ya Ya me parece Estar viendo Esa Esa película Que la bajaba Que la bajaba Tiene un error No Esa Que la bajaba Walter Ayobi, entrega para Felipe Caicedo El autor del empate es cubatoriano Entrega para Mendes, Caicedo Y el rechazo de Lucia La pelota que se va al tiro Es que se complica Brasil Están dejando a Caicedo Recibir la pelota muy fácil Y ya mostró que tiene habilidad Y es fuerte Entonces deberían de darle un poco más de atención a él Si no, él solo les va a complicar el partido Ya cobró Ecuador El rechazo de Maicon Salta Ganso con Arroyo Gana Ganso Sale jugando Ramírez Entrega para Robinho Un minuto más ha dicho el árbitro central El señor Roberto Silvera de Uruguay Neymar Entrega para Robinho Lucas Leiva Pisa la pelota, entrega para Ganso Se apoya en Ramírez Maicon Robinho Robinho que entra al vértice de área Lucas Leiva para rematarlo Y en reacción a Araujo Salta de Uruguay de Ecuador Christian Méndez Walter Aldo Lo vi la pelota que se va a la línea final César va a Brasil Se redimió Julio César ahí Ganso De Robinho Están siendo muy lento y están cogiendo al equipo En superioridad numérica Y eso está haciendo de que Brasil se esté complicando de esa forma Lucio Brasil se nota un poco nervioso también Lucio El pelotazo arriba Ninguna parte que recupera Walter Aldo Y Ecuador está empatando Uno a uno Frente a Brasil Saque de onda para Ecuador Y el árbitro central que dice que el tiempo De este primer De esta primera mitad Ya terminó El balón no rueda más en la Copa América Brasil y Ecuador están empatando Uno a uno Y en el análisis de estos primeros 45 minutos A mi lado Freddy Rincón Bueno Es un muy buen partido Yo lo único que quiero es que Tienen que los otros jugadores Entran en escena Porque Ganso está perdido No aparece Brasil Está dejando Las líneas de Brasil están muy distantes Y están dejando Joder al equipo en superioridad numérica ¿Qué pasa? El equipo de Ecuador es inteligente Ellos saben jugar Si usted Si deja jugar Si deja que le lleve la pelota a Caicedo Caicedo es un equipo fuerte Habilidoso Y tiene que Y tiene que currirlo bien Porque si no va a perjudicar A Brasil Y Brasil va Si Si De Bovera va a perder el partido Muy bien Muy bien Brasil y Ecuador Están empatando Uno a uno Para Brasil Marcó Alessandro Pato Para Ecuador Lo hizo Felipe Caicedo Empatando El partido Y el árbitro central El señor Roberto Silvera Ordena que el balón Empiece a rodar En la Copa América Argentina 2011 Brasil y Ecuador Están empatando Uno a uno Y empatando Uno a uno Y Ecuador con la misma Tática que Que está usando En este momento Como está el resultado Los cuartos de final Colombia-Perú Argentina-Uruguay Venezuela-Brasil Y Chile-Paraguay Pero faltan 45 minutos Donde seguramente Brasil Se va a venir con todo Lucas Leiva Ramírez Deja atrás el Lucio Muy Ordenado El equipo ecuatoriano En zona de atrás Y ha sido una constante De los equipos En esta Copa América Freddy El orden En zona defensiva Y la dificultad Que han tenido Los grandes De penetrar El problema es que Ese tiene que ser grande En todo momento Y imponerse Porque Brasil Le está faltando eso Brasil necesita imponerse Ah, Ecuador Está marcando Pero la habilidad Que los jugadores De Brasil tienen Tienen que intentar Porque si no No van a conseguir Pasar por ese muro Que han colocado Ecuador allí Ayubique sale por izquierda Jugando como lateral Al izquierdo Walter Ayubique No es su posición En el Monterrey Pero lo está haciendo Con la selección ecuatoriana Benítez Benítez que gana Benítez que intenta El cruce sobre Maicon Pero reacciona bien El defensa brasileño Sale ya Tiago Silva De derecha Riva el pelotazo Busca a Lisandre Pato Que la baja Para Robinho Que pica Busca el balón No, se le fue a Robinho Y ahí saque De banda para Ecuador Y una lástima Lo de Julio César En el fallo aquel En el remate De Felipe Caicedo Bueno Portero pasa por eso Él ya pasó en el mundial Ella pasó en el mundial Y eso no va a ser diferente En cualquier momento Infelizmente Lógico No es eso lo que él quiere Pero El fútbol es así Y ahora tiene que Recomponerse Y esperar la otra Porque luego después Él hizo una tajada Muy buena Entonces Hay que seguir Porque el fútbol es así Hay un jugador Bota Forlán Cuántos goles Bota ayer Sí señor Tiene razón Y se levantó Colocó para ese gol Y siguió para adelante Y Uruguay ganó Entonces el fútbol Por eso es que el fútbol Es bueno Se llora Se ríe Y se divierte Entonces Pasó con Julio César Como hubiera pasado Con cualquier otro Neymar Pierde terreno Entrega para Ramírez Lucas Leiva Robinho Abre para la derecha Donde estamos ahí Maicon Maicon enfrenta La marca de Reasco Se lo ha entregado Neymar El puntacito De Frixio de Brasso Y la pelota Que se va a dar Donde un alza De Brasil Luca Leiva Le muestra Alexandre Pato Se voltea Pato Entrega para Maicon Vuelve con Pato Pero bien roba Arauco Ahora es Erazo El que manda arriba El pelotazo Sacando el peligro Ramírez Ramírez Entrega para Ganso El pase Para Neymar El remate Al Morco De Brasil El pase era de Alessandro Pato Sobre Neymar De derecha De derecha El zapato En la cara De esa forma Es que Brasil Tiene que jugar Ahora vamos a esperar A ver Cuál va a ser La reacción De Ecuador En este segundo momento Arauco Devuelve atrás Apoyándose en Marcelo Elizaga Se complica Recupera Tiago Silva Novoa Pelotazo arriba Arriba Entrega para Neyce Reas Ahora es Novoa Cristian Benítez Que va a sacar El derechazo Que lo hace Fuerte Arriba La placa Se va Desviada Saque de vista Para Brasil Allá ubica Arriba Arriba Por izquierda Ecuador Cierra bien Lucas Leiva Y la barra Coge Julio César Julio César Que despeja Para la salida De Maicon Por derecha Ya encontró Robinho Se frima Robinho Le pasa Por detrás Maicon Intenta el pase Pero atraviesa Bien la pierna Walter Ajoville Y es Saque De gana Para Brasil Neymar Deja atrás Novoa Neymar Pisa la pelota Ya Marcó un gol Neymar En esta Copa América El que le está dando La victoria parcial A Brasil Dos por uno Sobre Ecuador Lucio Y algo Si viva Pato Danza Mejor Buscaba en recinto La pelota Que recode Marcelo Elizaga Gana Ahora si Dos por uno Minuto ocho Ya En la segunda etapa Y ahora Tendría que haber Un sorteo Para definir Quien se queda Con el primer lugar Del grupo Entre Venezuela Y Brasil De terminar El partido De esta forma Hágalo Muy bien El pase De ganso Y también La definición La definición De Neymar Notable Y la frieza Que tuvo ganso Para ¿No? Atención Con esta información Freddy Si hay sorteo El sorteo Se haría el día De mañana A las ocho De la mañana Ahora local En el estadio Hilton De la ciudad De Buenos Aires Para definir El ganador Entre Brasil Y Venezuela Todavía falta mucho Brasil Puede carburar Más Puede marcar Más goles Pero nos quedamos Con la información Del posible sorteo Ganso Entrega Para Maicon Se apoya Atrás En Lucas Leiva Maicon Toca ¿Verdad? 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 Walter Ayovic sacaba para Caicedo La gana bien Lucio que hace la pantalla Julio César que controla Ha salido el jugando Brasil Ya lo hace Gondor aquí en Agosilva Lucas Leiva Robinho Ramírez Ganso, Robinho Se le iba muy adelantada la pelota Méndez Michael Arroyo Neice Reasco Deja atrás para Minda Entrega para Méndez, Méndez con Caicedo Méndez nuevamente, intenta el paso largo Pero se atraviesa bien, Thiago Silva Ganso Abre para Neymar La patrulla Minda Neymar, amaga Neymar La pisa Neymar, mete arriba Neymar Buscando a Robinho De cabeza, Laujo, despeja La pelota que le queda a Ramírez, Maikon Maikon que va a meter de derecha arriba, la llegada de Patrick, el remate que se va por encima de la portería de Marcelo Alizaga Creo que el partido está bueno porque Ecuador también está yendo todo El partido está diseñado igual desde el primer tiempo Ecuador está atacando también, Brasil atacando Y los jugadores con una buena disposición Creo que hubo una conversa en el bestiario Y ahí creo que se arreglaron algunas cosas que tal vez Brasil estaba faltando Ganso que reparte mal la pelota, sale jugando Walter Ayubi Bien, el cierre de Ramírez, la pelota a la línea final Y luego con este dato interesante que nos entrega Mr. Chip a través de Twitter Los jugadores de Brasil más jóvenes en Copa América Pelé, el más joven de todos con 18 años y 138 días Flavio, el segundo, con 18 años y 244 días Ronaldinho Gaucho con 19 años y 101 días Y Neymar se convierte en el cuarto con 19 años y 159 días Luego está Claudio Piño con 19 años y 180 días Así que Neymar se ubica cuarto en este ranking Y nos entrega a través de Twitter, Mr. Chip Neymar que gana, Neymar que lucha, Neymar que llega Neymar que la entrega para Rubino Rubino que adelanta, pero bien estaba parado Félix Agrazo Salta por izquierda para Walter Ayubi Ahora es Cristian Benítez Benítez con Walter Ayubi Minda Entrega para Felipe Caicedo Ahora es por izquierda para Walter Ayubi que cambia al otro costado La salida es de Neymar Serrasco Ya va a meter el cinto, ya lo hace Y él rechaza el de Maicon Gana Novoa que va a meter la pelota otra vez Caicedo Caicedo, Caicedo que se mete por derecha El marco Gol De Ecuador El derechazo de Felipe Caicedo esta vez Y la manda al gol de la red para empatar el partido Ecuador 2 Brasil Desencantó Caicedo hoy, no hacía un gol y hoy lo está haciendo todo Ahí yo creo que fue falla de Thiago Silva Él lo esperó, él lo dejó recibir y no puede Thiago Silva falló a alguien en esa jugada porque él tenía que salir junto con Caicedo en esa jugada Un jugador fuerte, lo dejan voltear Va a hacer el gol Y así fue Un partido bueno, muy bueno Un partido de... De gente que realmente quiere clasificarse Ahora, otra vez, yo creo que tiene algo que ver también el partido de Julio César Porque le pasa la pelota con el primer palo que tiene que estar poniendo el arquero brasileño Hoy no es el día de Julio César Infelizmente... Se tienen esos malos momentos, ¿no? Infelizmente él ya viene pasando por la selección brasilera Por unos malos momentos que... En los momentos no propicio Thiago Silva con la salida Brasileña el empujón De Araujo Salvador Rodríguez La falta de todos los centros El Uruguayo Roberto supera El zurdo Felipe Caicedo Pero no está remató de derecha, muy bien abajo Para decretar el empate en este partido Entre Brasil y Ecuador Solamente la victoria de Silvia de Ecuador Para avanzar en la Copa América Fue un buen pibó, Caicedo Un buen pibó Fuerte Sabe jugar Neymar Neymar Neymar, Neymar de perfil derecho abajo Dio rebote el Izaga El marco... ¡Gol! 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 El remote ante el disparo de Neymar Que da Marcelo el Izaga Y este hombre que la empuja de San Repato Para poner a Brasil arriba 3 por no! La verdad Es un partido muy bueno Yo creo que es el mejor partido de la Copa América Son dos equipos que están dedicados a jugar Son dos equipos que están dedicados a salir para parar el espectáculo Son jugadores buenos Tienen buena selección Y bueno, yo creo que el espectáculo es eso Disfrutamos nosotros que estamos aquí Y disfruta la gente que está allá En el partido que debe ser mejor todavía Sí señor, muy buen partido El que estamos observando aquí A través de la pantalla de YouTube Brasil está ganando el minuto 61 3-2 a Ecuador Reaccionó Brasil rápidamente Y hoy protagonismo negativo de los arqueros Porque dos goles se los ha comido Julio César Y este apunteselo a Marcelo Elizaga Y va a ganar de atrás Minda ahora Felipe Caicedo Ecuador vuelve a cambiar Intenta el paseo con el propio arroyo Y la pelota que Rechaza Brasil Ya quitaba el club central Y falta a favor de Brasil Suena Y la pelota que hace el partido A la pelota que hace el partido Y la pelota que hace el partido Erro a la pelota que hace la pelota que haceAS Neymar Se le muestra a Andrés Santos Prefiere con Robinho Robinho que progresa al fútbol de Brasil por izquierda Andrés Santos que la agarra Andrés Santos que venía Pero Norberto Araujo Que cierra bien Y ya la saca de la área ecuatoriana Robinho Se apoya atrás En el Big Bing Tiago Silva Entrega para Ramírez 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 que mete arriba Llegada de Robinho La requiere Marcelo Alizaca Que se adelanta para robarle la pelota Y la posibilidad a Brasil con Robinho Juega Ecuador en Cristian Benítez Benítez entrega para Méndez Que se perfilaba a derecha Pero prefiere con Michael Arroyo Neyce Riasco Va a meter el centro Ya lo hace Cabezazo tremendo Y si bien la deja pasar Julio César Le saque de mitad Que va a hacer Brasil La breta le empujó Pato finalmente Llegó Llegó pateando todo Delantero tiene que ser así Tiene que ser ambicioso Y Pato es un jugador Que ha madurado mucho Madurado mucho En todos los sentidos En todos los sentidos 11 goles en total En la jornada El día de hoy En esta Copa América Primero tuvimos la oportunidad De tener aquí A Brasil Venezuela Perdón A Paraguay Venezuela Que empataron 3 a 3 Y ahora Brasil Que está ganando a Ecuador 3 goles por 2 11 anotaciones Freddy Hoy en total Jornada que hace disparar El promedio de la Copa América Que venía bajo Así es que bueno Así es que nos gusta a nosotros Sí señor Estábamos carentes De goles Hoy parece que La cosa me injusto Los partidos Que son definitivos Que es una cosa Bastante 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 extraña Y diferente Julio César Que manda De sur De arriba La bajanza André Pato Bien Entrega para Ganso Ganso que deja nuevamente Para Pato Qué facilidad Tiene usted Ganso Para tocar la pelota Maicon 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 El remate Arriba Y salga Con los puños Al tiro Esquiva El primer intento De Maicon Y así ya hizo goles En Europa Tiene mucha potencia Maicon Oye yo digo Que yo jugué con Maicon Y Maicon mejoró mucho Mejoró mucho La gran presencia La gran presencia Que tiene Maicon También es un hombre Bastante grande Este jugador Brasil Grande esfuerzo Va a cobrar Neymar Cobre en corto Para Romino Deja para Neymar Mite el centro De Neymar Buscaba Maicon Pero rechaza Ecuador Ganso Deja Cortica la pelota Y sale jugando Cristian Benítez Ecuador que no se entrega Manda arriba Ramírez Méndez que estorba Silva de Taquito Para Ramírez El rechazo Ahora sí El hombre del Chelsea Para despejar el peligro En la saga de Brasil No Boa Cristian abre para Cristian El otro Cristian Benítez Se demora un poco Benítez Para armar la jugada Méndez Levanta la pelota Indecesariamente para Minda Y claro Como le desacomó la pelota El pase sale errado Que quería llegarle A Michael Arroyo Igual la controla Arroyo Entrega para Míndez No Boa Míndez Edinson Deja Minda Que abre a la izquierda Para Walter Ayobi Mientras el pelotazo Hacia el otro costado Donde está Michael Arroyo Que ya la baja de pecho Controla de derecha Intenta salir Pero Andrés Santos Le corta bien El espacio Neymar Lo aprieta ni ese reasco Gana el balón Reasco Ahí está ganando Reasco Se apoya atrás En Minda Osvaldo Míndez arriba El pelotazo Buscando otra Yoli Pero ya la gana Michael Esa es la forma de definir La pelota se va en la línea final Que bolazo que iba a hacer Pato Y va una vez Ganso aparece en el partido Y Brasil anda Es increíble De donde Ganso Él le consigue los espacios Le quedó la pelota muy encima Le quedó demasiado encima Tal vez podría haber Podría haberla bajar Llevar un poquito más Michael Douglas Cisenando Nació en Nuevo Hamburgo Brasil Tiene 29 años Nació el 26 de julio Del 81 Niene un 84 Este hombre Pesa 77 kilos Nació para el fútbol En el Cruzeiro Estuvo en el Mónaco De Francia Y de ahí pasó Al Inter italiano 60 veces internacional Con la camiseta brasileña Antes Obviamente La participación En el Copa América Sin connotaciones Con la camiseta Amarilla De Brasil Partido intenso En la segunda mitad Walter Ayobi Ahora un jugador Un jugador bastante Que le hace bien A Brasil Es Lucas Leiva Recupera muy bien En mitad de cancha Entrega bien la pelota También Mucho equilibrio Este Lucas Leiva Que ahí la tiene Entrega para Andres Santos Enganche sobre Michael Arroyo Tira a la izquierda Para Neymar Hoy si Protagonista De este juego Que está ganando Brasil 3 por 2 Sobre Ecuador Llegamos ya Al minuto 25 De la segunda etapa Faltan 20 Para que termine Brasil Arriba por un gol En este partido Que ya define El grupo B De la Copa América Méndez Méndez Michael Arroyo Méndez No Boa Triángulo Ecuador No hace cambios todavía El técnico Reinaldo Rueda La saca Lucas Leiva Pato Se le queda la pelota Enreda un poquito Y la falta Que es provocada De Osvaldo Minda Michael Que va a meter Por derecha Michael Que mete Por derecha La llegada De Neymar Y el gol De Brasil De Brasil Un marco Que recibe Al centro Y es el cuarto El equipo brasileño Que ahora está ganando 4 a 2 Sobre Ecuador Bueno la verdad Michael es el titular Que no debería haber salido ¿No? Michael es un toro Es un toro Es un caballo No para Los partidos enteros 29 años Es un eficiente Y encuentra Un Neymar Que Que simplemente Lo único que hizo Fue tocarla Para adentro Excelente Excelente El partido Que está haciendo Michael Y ese ahí Ni decirse ¿No? Si señor No más le tuvo que empujar Neymar Pero muy bien En realidad Lo que está haciendo Michael Por ese costado derecho Ya pone a ganar A Brasil Por dos goles Y esto cambia El mapa De los cuartos De final De Copa América Benítez Entrega para Caicedo Benítez Queda buscando Nuevamente Va a estar Que cierra Y la mano Que le cobran A Michael Tiro libre Se va a cobrar Ecuador Y la mano Y la mano Tiro Se va a impulsar Edison Mendes Tiro libre peligroso que va a cobrar Mendes Le pega bien por señal Se impulsa ya Edison Mendes La pelota al marco Se va por arriba Alan Nubes De la portería que defiende Julio César Bueno, 4 a 2 Para un partido como este No está decidido Porque es un partido caliente Como le decimos nosotros Un partido muy bueno Y Brasil tiene que seguir con la misma dinámica Porque todavía no Todavía no No está definido el partido Muy bien, entonces los cuartos de final Serían entre Chile y Venezuela Brasil-Paraguay O con esta Puede ser el quinto de Brasil Se le fue la pelota A Robinho y ahí saque de meta Para Ecuador Le decía nuevamente Freddy que ya está listo Como está Puesto estos resultados Los cuartos de final Serían Brasil frente a Paraguay Chile enfrentando a Venezuela Argentina-Uruguay Y Colombia frente a Perú Colombia-Perú va a ser un Va a ser un buen partido Perú viene jugando bien al fútbol Y Colombia mejoró el último partido Entonces va a ser un partido interesante Van a venir dos cambios para El equipo brasileño Se preparan Elías Y Lucas Para entrar en el terreno de juego Transitamos ya El minuto 30 en la segunda etapa Brasil está ganando a Ecuador 4 a 2 Ganso Y entrega para Alessandro Pato Pato que recorta Y la falta de Roberto Araujo Falta peligrosa que va a cobrar Brasil También eh Ahí se va El ganso Entra Elías Manejado con el código 17 En la espalda Y se va Edson Méndez Elías Cuando yo creo Elías Entra en la cancha Me Me da Me da Me da Una alegría muy grande Porque Elías Estaba Prácticamente Desahuciado Jugando Allá En parte Que ya no Ya no lo ve más Y yo lo traje Para el equipo Que yo Tenía Y lo coloque a jugar En la posición Que hoy Lo ponía a competir Con él Pateando de fuera El área Y le decía Que jugara ahí Que se iba a ganar Que se iba a ganar Mucho dinero Y miren Donde está Se impulsan El equipo Brasileño Y repasamos un poco La vida De Elías Mendes Trindade Nací en San Pablo El 16 de mayo Del 85 Tiene 26 años 173 de estatura Arrancó en el Palmingas B Que fue al Náutico Pasó por el Sao Bento Luego en la Juventus De Brasil Luego fue al Ponte Preta Luego llegó al Corinthians Y de ahí Su pase Al Atlético De Madrid Fue campeón Con el Sao Paulo Y ganó la Copa De Brasil Y ganó la Copa Y ganó la Copa A Entra también La tarjeta amarilla para Osvaldo Minda No falta que le hizo a Ramírez Lucas Entrega para Maicon otra vez por derecha Maicon que mete el centro No llegó nadie para Brasil Nuevamente Por ese corredor está haciendo todo Brasil Neymar Se frenó Neymar Deja de irse el reasco Neymar Amaga sobre el reasco Ya llegó Minda también Entrega para Lucas Reacciona bien Ecuador Minda Banda arriba Lucas le iba a quedar recuperado Y la plata se va a la línea final Al saque de banda para Ecuador Es horrible No le da La salida es de Neymar La salida es de Neymar Marcada con dos goles En este partido En la Copa América Y la entrada de Luca Marcada con la cabeza Termino 18 ¿Por qué será la rechifla? ¿Por qué será la rechifla? Ahí Con certeza Todos lo admiran Sí, claro Es un gran jugador Este Neymar Pelota arriba Que rechaza Silva Le cayó a Méndez El remate a Vasco Y bien Controla Julio César Otra vez Me parece que se complicaba Ahí Julio César Que sonríe Ese herazo De la selección Ecuatoriana Es muy buen jugador También Zaguero firme Michael Arroyo Que tira arriba El pelotazo Que rechaza a Lucio Maicon Le gana la posición Al Arroyo Transitamos ya Por el minuto 35 De la segunda etapa Faltan 10 Para terminar La primera ronda Fase clasificatoria De la Copa América Minda Cabezazo arriba Que se va A la línea final La buscaba Narciso Mina Y otro cambio En el equipo Ecuatoriano Se va Se va a ir Frickson Herazo Se va a ir Entonces Me hice reasco Y entró El número 21 Gabriel Achilier Parece que se le vino A la noche El técnico Reina El número 21 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 La primera ronda Ecuador No sé cómo sea la estadística Pero no había salido así tan rápido De un tiempo para acá Lucas Lucas Maicon Lucas Leyva Lucas nuevamente Se va Maicon Que ya pidió Que lleguen sus jugadores Mete el centro La pelota que sobraba Robinho A Chile Felipe Caicedo La pierde con Elías Robinho Robinho que juega Robinho que busca Elías Pero viene Se cierra Minda Va a haber otro cambio En el equipo brasileño Se va a ir Alessandre Pato Va a entrar Fred Mina Es atrás Pelota ahora por izquierda Para Michael Arroyo Que cambió de costado Michael Arroyo Juega con Araú Minda Novoa A Chivir Mina Mejor El centro Desde la derecha Que rechaza bien Brasil Vuelve a carburar Ecuador El remate de lejos Y la encajona bien Julio César Lucas que mete arriba La salida Rápida De Ramírez Aguanta la pelota Ramírez Entrega para Pato Alessandre Está adelantado Creo yo Robinho Lo deja seguir Robinho que continúa Y la pelota Que controla Luis Marcelo Elisado Ya un partido El partido ya está resuelto Ya Salve que Brasil Se deja hacer un gol En estos momentos Ahí complica un poco Pero la verdad El partido para mí Ya está resuelto La entrada de Efraín Cambio que anunciábamos Hace segundos atrás La salida De Alessandre Pato La salida La salida De Alessandre Pato La salida De Alessandre Pato La salida De Alessandre Pato Lucha por derecha Mina Le cierra bien El camino Andrés Santo Y la pelota Se alcanzó A aire Y es cobro Para Ecuador Dos balones En la cancha Repite el saque De banda Gabriela Chiller Ya lo hace Fuerte arriba Rechaza Teo Silva Araujo Engancha sobre Leiva Intenta el remate Pero rechaza bien Brasil A Chiller Entrega para Cristian Benítez Novoa que recibe Mete la pelota Larga Y se va Para la línea final Va a sacar Julio César Alexi García Alexi Mendoza Se le vino la noche Me parece a mi Freddy Al cuerpo técnico Ecuatoriano Comandado por estos dos Cono Mielo Reinaldo Rueda Y Alexi Mendoza Yo creo que si Ecuador ya tenía Un tiempo Que no Era siempre Protagonista Esa Copa Copa América Y acabó saliendo Así tan prematuramente Entonces Las críticas Deben de estar Fuertes Alexi Abra para Mike Larroello Felipe Caicedo Tiene que Estaba Nueva Leiva Que Mechaza Mike Larroello Deja para Novoa Recorta Bien el equipo Brasileño Elías Entrega Para Robinho La bomba Central En este momento Del terreno De juego Robinho Abre para Andres Santos Y otro Y otro dato Bien interesante De Mr. Chip Dice No se veían 12 goles En un solo día De Copa América Desde el 7 de julio De 2007 Cuando a Uruguay Le ganó 4 a 1 A Venezuela Y a Brasil Le ganó 6 a 1 A Chile Las estadísticas Son para Quebrarlas Señor Vamos recordando Cómo se van a jugar Los cuartos de final De esta Copa América Fecha y horario Ciudad de los partidos Todo aquí en vivo A través de esta pantalla De YouTube El primer juego Será En Córdoba A las 4 de la tarde 16 horas locales Sábado Y 16 de julio Colombia Frente a Perú Ese mismo día Argentina Jugará frente a Uruguay En Santa Fe O con esta La llegada de Maicón El remate de derecha De Maicón Durísimo Bien Marcelo Elizaga Que pone el pecho A las balas Y defiende bien Su portería El centro de Luca Buscaba Fred Pero rechaza bien Ecuador Este partido Entre Argentina y Uruguay Se jugará en Santa Fe 7 y 15 19 y 15 De la noche Hora local El sábado también Argentina y Uruguay Luego el partido La fecha del día Domingo El juego entre Chile Y Venezuela A las 16 horas En La Plata Vuelvo y repito Chile y Venezuela Y cierra Los cuartos de final Con el partido Entre Brasil Y Paraguay El domingo 19 y 15 En San Juan Brasil Paraguay Va a haber otro cambio En Ecuador La entrada de Montaño Se va Christian Novoa Yo no entendí Ese cambio De rueda ¿Para qué? Entra Edson Montaño El centro por izquierda La entrada De Fred Al marco Y Edna El Isanga Que controla Cambio sin sentido No entendí Ese cambio El jugador No está lesionado Dos minutos Se van a jugar En este partido Que Brasil Está ganando Ecuador 4 a 2 Uruguay viaja El viernes A Santa Fe A las 16 horas Se alojará En el Hotel Holiday Inn Mañana entrena en Casa Amarilla La casa de Boca Juniors Uruguay Que enfrentará a Argentina El intento de Boca Juniors El intento de Rovillo El marco Y la pelota Que se va adentro Pero pues El asistente uno Que anula la jugada Era el quinto Era el quinto de Brasil No está No señor Se equivocó Ahí el asistente uno Eso es lo que yo no entiendo ¿Cómo es que se equivoca En una jugada Tan cerca Que él está? Es increíble Eso ahí O tiene pena Ecuador Porque no le hagan el quinto Michael Arroyo Entrega para Cristian Benítez El remate Era de Edson Montaño Y el árbitro central Que señala El centro del terreno De juego Y la pelota Deja de rodar En la Copa América Argentina 2011 Brasil Le ganó a Ecuador Cuatro goles A dos El centro del terreno Era de Edson Montaño Y el centro del terreno Que se iba a salir Y la pelota Estaba Por la pelota Que se iba a salir Escríbete A dos Tres